Bueno amigos de Archivo Digital, estamos de nuevo aquí, una transmisión desde El Bodegón, nueva, bueno más bien se cambiaron, es nueva sucursal, aquí en Villa de Álvarez, en Plaza Soriana. Me encuentro aquí con Alejandro Guerrero, gerente de la sucursal. Hola Alejandro, cuéntanos un poquito más acerca de la inauguración que están teniendo ahorita. Hola, buenos días. Más que nada agradecerles, invitarlos a esta nueva sucursal que aperturamos hoy día 29. Ya habíamos mencionado la invitación a todos nuestros clientes que teníamos y los nuevos, que nos empiezan a visitar aquí en su sucursal nueva El Bodegón, en Plaza Colima, a un lado y a un costado de Cinemex. Esperándolos el día de hoy, ya esta sucursal en nuevo horario, de 10 hasta las 8 y media y domingo de 10 a 8 de la noche. Ya va a estar aperturando todo el día, ya nos cerramos para esos amigazos e invitarlos a estas compras. Va a haber regalos, degustación, ya estamos en apertura. Cuéntanos, ¿qué de nuevo trae El Bodegón? ¿Cuál es la innovación que tiene ahorita Bodegón? ¿Qué más, aparte de lo que manejaban, qué más integraron? Pues mira, tenemos más amplio el surtido para los clientes que ya nos ubican. Empezamos con departamentos como del café, unas cosas de inteligencia, perfumería, ampliamos cosméticos para todas las tamitas, señoras de casa. Todo eso tenemos y para que ellos se vengan a conocer los nuevos departamentos. Algunos ya los ubican, pero tenemos algo distinto, ¿no? Y tú lo estás ahora sí que aquí presenciando. ¿Cómo pueden solicitar el crédito Bodegón? Es muy rápido, el trámite es facilito, solamente con tu credencial o una identificación vigente, que es credencial de lector, licencia de manejo, pasaporte y dos referencias personales. Ya cuando es un crédito un poquito más exprés, pues también lo manejamos. Pero sí es solamente eso, dos referencias personales, tu identificación, datos sensibles como sencillos, perdón, de domicilio donde vives, donde trabajas y el domicilio de las dos personas que te conocen. Ok, ¿y dónde pueden solicitar el crédito? ¿Aquí en tienda? ¿Van a tener estanza afuera? Pues ya está el equipo de promotoría en la parte de enfrente, ese amigazo es rápido, hay créditos, como te digo, la nueva etapa es crédito exprés. Puede ser que entre lo que está viendo, esos 30, 25 minutitos o menos, ya esté aprobado su crédito. Muy bien. ¿Las formas de pago? ¿Cuáles van a ser las formas de pago? Pues aquí los abonitos empezamos desde semanas, quincena o mes, o la tarjeta bancaria y solamente eso. Ok, bueno pues Alejandro, muchísimas gracias, ya lo tienen aquí amigos de Archivo Digital, van a estar abiertos de lunes a domingo, de lunes a sábado, de 10 a 8. De 10 a 8 y media, de lunes a sábado y el domingo solamente de 10 a 8, ya no cerramos para horario de comida, estamos como te repito con un concepto nuevo y pues dentro de la plaza, ¿no? Ya no estás con, ay no, no me voy a estacionar, entonces hay amplio estacionamiento, hay diversidad de artículos, entonces te invito y que vengas a esta inauguración que es para ti amigazo. Bueno pues ya lo tienen aquí amigos de Archivo Digital, entonces los invitamos a acudir aquí a la nueva sucursal aquí de Bodegón, Villa de Álvarez, este, tienen mucha variedad ya, el crédito es fácil de adquirir y las formas de pago pues también son pagos en abonos pequeños. Entonces, ¿algo más que te gustaría agregar Alejandro? Pues aquí esperando los que se vengan, para que viernecito a gusto y te vas y te das una vueltecita y ya te sales con algo, ¿no? Ya es viernes para que estrenen. Viernes, quincena, entonces hay que tener dinerito para gastar y consentir al ama de casa, al niño, al papá, entonces vente, hay nuevos departamentos, es para ustedes, esos amigazos que nos siguen y los que nos van a empezar a seguir, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Alejandro. No, les agradezco a ustedes. Gracias, bueno amigos de Archivo Digital, con esto nos despedimos, recuerden visitar el Bodegón, ya nos cierran, ya van a tener este horario corrido para la comida de 10 a 8 y media.